Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida mejoraste Hoy te busco y todo es mal Y a quien me duele a ver tu foto Entrando mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a contar Ya no sé disipular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no te va No te va, no te va Algo en ti quieres volver Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no te va No te va, no te va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la noche Quédate otra vez De mi corazón a la vida No te va, no te va, no te va No te va, no te va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu recuerdo no te va, no te va, no te va, no te va Quédate otra vez De mi corazón a la vida Amor, no te va, no te va, no te va No te va, no te va, no te va, no te va, no te va No te va, no te va, no te va, no te va, no te va qué Te va a encontrar tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, de mi corazón a la vida Vamos a decir, se olvida y no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, no eres mi mala pedida Quédate otra vez, de mi corazón a la vida Vamos a decir, se olvida y no se va No se va, no se va, no se va Hay veces, que paso tantos días Sin escuchar a tu voz Cuando te empiezo a extrañar Si es que de ti, me empiezo a enamorar Lo ha sido tres veces, con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado, y hablamos De todo un poco, y antes de este día Aprendí a besar tus labios, abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que Hoy me pregunto, será que de ti Me empiezo a enamorar Solo ha sido tres veces, con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado, y hablamos Cuando nos hemos mirado, y hablamos De todo un poco, y antes de este día Aprendí a besar tus labios, abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que Hoy me pregunto, será que de ti Me empiezo a enamorar Si todavía me haces falta Pero si eres el amor Con tan solo mirarte Yo me siento tan bien Como si yo mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Pequeña, de mirada triste Sonrisa Sonrisa Que me alegra el alma Pequeña Flor de primavera Pequeña Eres tú mi amor Tus ojos Son como luceros Lo llevo En mi corazón Tu boca Tu boca Dulce tormento Pequeña Eres tú mi amor Pequeña Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso Mi dulce pequeña Vengo para darte Mucho más amor Si un día Sientes la nostalgia Entro muy adentro De tu corazón Pequeña Piensa que te quiero Que de pena mero Si te veo llorar Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Nos vemos en una próxima Somos seguidores de M1 Muchas gracias Música Pequeña Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso Mi dulce Tiene la pureza Pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día Siente la pureza Música Piensa que te quiero Que de pena mero Si te veo llorar Música Y la última vez con música ya Para finalizar el último tema Venga a saludar con nosotros, venga a saludar Somos seguidores de M1 Muchas gracias a la familia Valenzuela Meda Por ahí, por habernos acompañado, por habernos invitado Somos seguidores de M1 Desde Chiapas Y vamos a ver lo que dice Acti Música El que te dice cosas hermosas Que tu nombre te espera una rosa Cuidando el detalle de no hacerle rutina Que cada vez aumenta su ternura Haciéndote sentir segura Que seré el hombre al que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste A quien todavía le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque ella es tu corazón Que él soy yo Y el que te escribe canciones Soy yo Que haga palabras, un detalle Que te hace mirar No es más que un sentir De mi corazón Que te ama de verdad Que él soy yo Que te ha tocado el alma Soy yo Porque al ignorar Todo lo que siento por ti Ayer yo me preguntan Que lo quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Hoy que él No hace más que romper el silencio Y te amas que por ti estoy sintiendo Un amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque ella es tu corazón Que él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Que haga palabras, un detalle Que te hace mirar No es más que un sentir De mi corazón Que te ama de verdad Que él soy yo Y que te ha tocado el alma Y yo soy yo Porque él ignorando Lo que siento por ti Ayer yo me preguntan Que él no quería yo Para hacerte feliz Yo te hago feliz Yo te hago feliz Es que pues vamos a complacer Con la última canción Muchísimas gracias a todos Y vamos a tratar de improvisar esta canción Vamos entonces Vamos a eso ¿Qué dice? Tentar de improvisar Con esta canción Ya para despedirnos Muchas gracias por habernos acompañado Ahí estamos a la orden Somos seguidores M1 Muchas gracias también A Marcos Pérez Por el apoyo Ahí estamos Muchísimas gracias Así que para complacer por ahí Ya para despedirnos también Con mi amor De emoción Colmena Te llevé de la mano No por mí Fabricando la miel Que te alimentara Con el polepasito del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me invocaba Me invocaba Mientras me amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Aveja reina Te ambicionabas Aveja reina Una colmena Aveja reina De oro y ceda Y no sabías Aveja reina Vuelve a mi vida Aveja reina Con tal de darte Aveja reina Lo que quería Yo prefiero En un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas Cabea con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán tu sombra El amor Mi querida señora Con nada se compara Y te sentías Aveja reina Te ambicionabas Aveja reina Una colmena Aveja reina De oro y ceda Y no sabías Aveja reina Venga a mi vida Aveja reina Con tal de darte Aveja reina Lo que quería Aveja reina Muchísimas gracias Nos vemos en una próxima El aplauso que sea para ustedes Por favor Si Argentina Gana el mundial Por aquí vamos a estar celebrando Muchas gracias